También, por ejemplo, me late mucho Mochis, Mazatlán, Culiacán, porque la neta siento que son gente muy recia. ¿Qué significa recia para ti? Pues recia como... no sé, güey, desde el modo como hablan, no sé si lo has notado, o sea, como que son barras... Arremangados. Ajá, son arremangados, son energéticos, son de... eh, carnales. Mucha personalidad. Sí, sí, sí. Y está chido eso, güey. Está chido. Uno como chilango, güey, viene, por ejemplo, acá, güey, y entiende mucho como... ¿cómo te diré? El sentirse mexicano, güey. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ciudad sí está como un poquito más arraigado como a... no sé, güey, a veces siento que nos queremos parecer Estados Unidos, la neta. Siento que nos queremos parecer Estados Unidos, entonces, de repente llegas a viajar como a, no sé, estados del Bajío, güey, estados del norte. Este... no tanto ciudades como Guadalajara y Monterrey, sino, por ejemplo, Sinaloa, Tijuana, este... Tampico, Tamaulipas. Y neta te dan este sentido de pertenencia de, güey, soy mexicano, güey, somos un... un país muy grande de sur. Y, por ejemplo, puede que en... no sé, güey, en Tabasco hablen acá como... ¡eh, qué tranza! Acá como arrastrando las palabras, no sé. Pero... pero acá hablan acá bien ranchero de... ¡eh, vieja, qué tranza! Jálate por unos botes. O sea, está chido como esa mezcla de cultura que te hace sentir la pertenencia, güey. También venir hacia acá, güey, no mames, te hace entender como, no sé, güey, los corridos, el regional mexicano, te hace sentir esa parte de... ¡no mames, yo soy bien mexicano, güey! O sea, yo... la banda que sea de otros lados, del sur... del sur y de CDMX, más que nada, dénse una vuelta por... Que no sea provincia, dirían los CDMX. No, 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 pues... Banda que neta esté metida en sopedo, güey, de que... de que quieren ser acá como casi neoyorquinos, güey, que digan a la ciudad. También banda de Monterrey, acá que... Debería haber un nombre para ese tipo de raza, ya ves que está ahorita de moda los alucines, güey. Los alucines, sí. Ajá, debería haber un nombre específico para la raza que se cree... Que se cree... Estadounidense, ajá. Como pocha o así, ajá. Sí, como pocha. Ajá, pues sí, sí te quedas así de... ¡no mames, morra! O sea, está bien que seas güerita de piel y todo lo que quieras, pero no mames, vives aquí, güey. Sí, sí, sí. Has oído otra tu viaje. Fuiste una semana a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ya se lo olvidó el español. Ya se lo olvidó. Sí, no, no, allá... allá neta tiro por viaje toda la gente... Es que sí, te digo, todos... Pues están en su pedo, ¿no? Todos están en su pedo, todos están así trabajando, pero... Pero, por ejemplo, siento que... Por ejemplo, las veces que he venido a Mochis me late mucho porque siento que acá hay como... Más unión, güey, como más humanidad, güey. No sé cómo decirlo. Pero neta, sí como el aspecto de que la gente todavía se toma el tiempo de escuchar, güey. Que, pues no sé, como que siento que si tú tienes un amigo aquí, es más común que te juntes con él y digas... Ah, vamos a armar un desmadre. Y tienes un coto, a lo mejor con banda con la que creciste de chiquito o... No, güey. Pero allá sí siento que es como... No sé, güey. Es muy tóxica la ciudad. Es muy tóxica la ciudad. O sea, tú puedes invitar a un carnal y ni te cae bien, güey. Y ahí se andan soportando. Y de repente, no sé, güey. Este, estás con gente que sabes que ni te cae bien. ¿Pero por qué? Pues porque somos... Yo siento que... Precisamente un poquito eso como de que nadie se preocupa por nadie, güey. O sea, tú no te vas a andar preocupando así como... Ah, pues ya vino ese güey, ¿no? Por... O sea, siento que aquí sí son así como... Ah, ya vino ese güey, ¿no? Me voy a ir, ¿no? Porque... Pues no, no está chido. Y allá son como... No, pues ya llegó ese güey. A mí me vale verga acá. Ya me voy a quedar. Y no sé, como que es mucho... No sé, la ciudad como que no le tiende la mano a nadie. Y siento chido de mochis, güey. Porque pues no mames, se siente apoyo, güey. Se siente... No sé. Se siente como cariño, güey. Se siente todavía como esa humanidad que yo siento que la ciudad ha perdido, güey. Pues porque todos están enverguiza, enverguiza, enverguiza. Allá atrás de un objetivo. Y también el hecho de hacer un chingo de tiempo para todos lados, güey. Yo creo que te deslinda de estar tranquilo un rato, güey. Es como que... Ah, ya vas, güey. Todo el estrés. Sí, sí, sí. O sea... Sí, güey. Como que llegas ya cansado y cualquier cosita que te detone, mamaron, güey. O sea... Sí, güey. Imagínate. Y es ahí donde cometen los errores la gente, güey. Imagínate. O sea, allá en Ciudad de México, la banda tiene que ir a su trabajo a las 8. O sea, va... Te paras una hora antes para que llegues, güey. Y ves todo el puto metro así lleno, güey. Imagínate que llevas un chingo de gente aquí, güey. Todos igual hasta la verga como tú. O sea, al mínimo movimiento te van a volver... Volter a decir... Bueno, pendejo, ¿qué? No, güey. Es... Es un... O te robaron ya y ni te diste cuenta y te bajas y... Sí, sí, sí. X... Te digo, esa es toda la toxicidad de Ciudad de México. O sea, como que está muy a la defensiva la gente siempre. Sí, sí, sí. Porque, pues, está acostumbrada a que pasen desmadres, güey. Neto, está acostumbrada a que una señora que está toda viejita y te está pidiendo ayuda llegue con otro carnal y te robe, güey. Y dices, no, güey, pues... Pa, pa... A la madre. Pa, pa qué le voy a brindar mi ayuda. No, pues sí, hay banda que sí lo hace. Neta, un chingo de respeto a esa banda. Pero, pues, también hay banda ya bien ciscada. No, pues sí, hay banda que sí lo hace.